48 horas estuvo atrapado Pablo Córdoba en los escombros del Hotel El Gato, en Puerto Viejo, en Ecuador. A este recepcionista, el grupo de rescate en estructuras colapsadas de Colombia le dio una segunda oportunidad tras el terremoto que arrasó con varias poblaciones en la costa pacífica ecuatoriana a mediados de abril. Este mismo equipo, conformado por 60 hombres y mujeres y con capacidad para ser trasladado a cualquier parte del mundo en cuestión de horas, entra en la fase final de certificación por parte de ISARAC, la agencia de Naciones Unidas encargada de coordinar la primera respuesta internacional en caso de un fuerte terremoto en el planeta. La prueba se dio en la intervención en Ecuador. Ese grupo que estuvo trabajando con autonomía, con estos procedimientos, nos dio como escenario para demostrar ante el Sistema de Naciones Unidas que sí podemos ser evaluados y acreditados. Por su formación, su autonomía y su efectividad, los rescatistas colombianos formarían parte de la élite mundial de los grupos de búsqueda urbanos. En el mundo hay alrededor de unos 48 grupos certificados. En América, solamente hay dos que están en los Estados Unidos. El tercero sería Colombia. El proceso para lograr esta certificación arrancó hace seis años, durante los cuales se fortaleció el entrenamiento y el equipamiento de última tecnología del Grupo de Rescate Colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!